The Hustle Detroit Streets es un nuevo título para la plataforma PSP que nos sumerge en un género que hasta ahora había sido poco explotado en la consola portátil de Sony, nada menos que el mundo del billar. Su argumento nos pone en la piel de Jack, un estafador y jugador de billar que de la noche a la mañana perderá toda su fortuna, viéndose obligado a empezar desde cero para poder recuperar sus ganancias. Es por ello que nuestro objetivo será el de ir recorriendo todos los locales de billar de la ciudad de Detroit, retando a todo aquel que quiera enfrentarse con nosotros. Nuestras primeras partidas serán en los lugares con los jugadores de nivel más bajo, para así poco a poco ir ganando más dinero, además de aumentar nuestra reputación, lo que a su vez nos permitirá poder optar a rivales más avanzados o que incluso sean ellos quienes nos propongan un enfrentamiento. Cada local tendrá una especie de jefe final al que podremos retar tras conseguir impresionarle ganando a otros jugadores de la sala, y si logramos vencerle a él también, podremos pasar a una nueva zona del juego, donde los rivales nos pondrán las cosas algo más difíciles. Todo ello además seguirá una compleja trama argumental con tintes de novela negra policíaca como trasfondo, lo que sin duda nos invita a continuar toda la historia hasta conocer su final. Entrando ya en su jugabilidad, la mecánica del título resulta muy intuitiva, ya que podremos usar el propio stick analógico de la PSP para golpear las bolas con nuestro taco. Además, no todas las partidas seguirán las mismas reglas, puesto que según el jugador al que nos enfrentemos, la modalidad podrá ser diferente, como por ejemplo, pillar a 10 o 6 bolas, stretch pool o bank pool. Igualmente, en algunas ocasiones nos encontraremos con un desafío determinado, como limpiar la mesa en 90 segundos o meter todas las bolas con solo 10 disparos. Conseguir superar estos retos especiales no será nada sencillo, pero lograrlo nos hará ganar mucho más respeto que el que obtendríamos en una partida normal. Otro detalle a destacar es que el dinero que ganemos lo podremos usar para comprar nuevas ropas a nuestro protagonista, para así aparentar tener aún más clase. Además, también existe la posibilidad de probar suerte en otros minijuegos alternativos, como el blackjack, la ruleta, el póker e incluso hasta en máquinas tragaperras. Finalmente, respecto a su apartado gráfico, poco hay que destacar, ya que en un juego de estas características no es lo más importante, aunque aún así cumple a la perfección, mostrando a unos personajes de un buen nivel y unos correctos escenarios que recrean perfectamente el ambiente típico de las salas de billar. En conclusión, estamos ante un juego de billar que a día de hoy supone una de las pocas opciones disponibles para los amantes de este género en la plataforma PSP, siendo de agradecer que poco a poco el catálogo de la portátil de Sony se había reforzado con nuevas ideas como estas. Por contra, como principales detalles negativos, hemos de decir que a priori se trata de un título claramente destinado para un público minoritario muy concreto y además nos ha llegado íntegramente en inglés, lo que hace perder en gran parte el atractivo de su modo historia. De Hassle Detroit Streets para PSP ya está a la venta en nuestro país distribuido por la compañía Birkin Play a un precio recomendado de 39,95 euros. Gracias. 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 Gracias.